Hola, yo soy Marta. Y yo soy Julio. Y venimos a presentaros nuestro nuevo programa. Tecnofreaks. Tecnofreaks en el canal de Phone Service Center en YouTube. ¿Por qué nos llamamos Tecnofreaks? Porque somos frikis, Julio. Somos frikis. Y nos gusta. Y a vosotros también nos gusta. Por eso os vamos a traer de todo. Reviews de teléfonos, de tablets, trucos para los teléfonos, trucos de los sistemas operativos, Android, iOS... Consejos para sacar el máximo partido a vuestros dispositivos. Porque os venís ahí, pero no os estáis sacando todo el partido. Por eso venimos nosotros. Con Julio, con Marta, en Tecnofreaks. Para traeros todo el universo friki a vuestros pies. ¡Os esperamos en Tecnofreaks!